Para todos mis amigos, para mis compañeros, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Puerto Vista. Feliz 24 años de vida institucional, para nuestro director general, César Sánchez Calero. Y personal administrativo, para nuestro mejor, Procio. Con mil enchiles, la mar, busco una perla en el coral, para llevarla a mi amada, más de cuánto la quiero, para llevarla a mi amada, más de cuánto la quiero. Busco una isla en alto mar, al fondo del mar va a la arena, con tía dame una perla, para llevarla a mi amada, con tía dame una perla, para llevarla a mi amada. Para mis amigos de la Serra Central, Pichetaqui, Villarrica, Santo Ramón, Oxapampa. Ay, si la rica, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mí existir. Ay, si la rica, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mí existir. Para mis amigos que nos siguen, a través de la página oficial, que yo de niño, celebrado juntos, este 34 años de vida institucional, feliz aniversario, Instituto de Educación Superior, Capitológico Público Porto Inca, gracias a la gestión 2021, para toda la hermandad académica, para todos los estudiantes en general, para todos los niveles, para todos los estudiantes, para llevarla a mi amada, no sabe cuánto la quiero, para llevarla a mi amada, no sabe cuánto la quiero. Busco una isla en alta mar, al fondo del mar, va a dejaré, conchita dame una perla, para llevarla a mi amada, conchita dame una perla, para llevarla a mi amada. Para mis amigos de tiempo, María Juan, conchita y un caja, la orilla, la orilla, ¡Viva! 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 Y nos vamos Bailando Feliz aniversario Que de tan lejos te encuentres Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mi Es un consuelo de amor Que de tan lejos te encuentres Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mi Es un consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Porque tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Porque tienes otro dueño Para los maestros Gusto Quevedo Para el profesor Marcos Juárez Y nuestra maestra También Mi nena Para nuestra maestra Violeta Y Raquel Y Raquel ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Puerto Rico ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Que de tan lejos te encuentres Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mi Es un consuelo de amor Que de tan lejos te encuentres Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mi Es un consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Porque tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Porque tienes otro dueño ¡Arriba las manos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Instituto de Educación Superior Doctor Lógico Público Puerto Rica Para Mis amigos Para Independiente de niveles Educación Superior ¡Vaya, ¿dónde está? Busco remedio Para olvidarte Busco remedio Sería la muerte Porque ya bastante Porque ya bastante Porque ya bastante Enseñorando Busco remedio Para olvidarte Este remedio Sería la muerte Porque ya bastante Enseñorando Porque ya bastante Porque ya bastante Enseñorando Busco remedio Para sufrir Enseñorando Para todos mis amigos Y nos vamos Seguirando 34 años de vida Institucional Para todos mis amigos Para la gestión Para la gestión Para el mejor Delosio Para el otro Director General Losores Los que se arrepenten Esquilero ¡Vaya, ¿dónde está? ¡Vaya, ¿dónde está? ¡Vaya, ¿dónde está? ¡Vaya, ¿dónde está? Y nos vamos Y nos vamos Bailando Y cantando Con todos mis amigos Pero venga A través de la página De tu cita, validosa, con su canto, no me dejes de dormir, aquel día, cuando mueras, en tu tumba, en vaso vas de llorar. Llorarás y me has querido, llorarás y me has amado, llorarás y me has querido, eso es la pura verdad. Llorarás y me has querido, llorarás y me has amado, llorarás y me has querido, eso es la pura verdad. Llorarás y me has amado, y nos vamos bailando, por todo el fin, ahora mis amigos. ¡Que nos vengan de su casita! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a este aniversario! ¡Los vamos todos! 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 Público Puerto Inca